Bueno, cómo no, también vamos a dedicarle esta cinta para unos cuantos amigos allá en la ciudad de Nueva York. Esperamos que también la disfruten para mi amigo, para mi hermano Solano, para Francisco Solano, también para el viejo Puro, Pavó, ese muchacho, el viejo Robles. Saludos también para el amigo Aridio y para Aurora también, que la disfruten. Tengo una morena que me da el demás, tengo una morena que me da el demás, y de esa mujer me voy enamorado, y de esa mujer me voy enamorado. ¡Qué verdad! Es que la maña, quieren azucita, es que la maña, quieren azucita, a mí sí me gusta esa muchachita, a mí sí me gusta esa muchachita. ¡Ven acá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!